Peces, tortugas, manatíes, aves e incluso tiburones han sido víctimas de una marea roja tóxica que tienen emergencia al suroeste del estado de la Florida. La multiplicación descontrolada de la carenia brevis, un organismo microscópico que produce unas neurotoxinas que devastan la fauna marina y causan náuseas, alergias y a largo plazo enfermedades neurológicas en los humanos, deja un devastador saldo de 4.300 animales muertos y 15 personas infectadas. El impacto de este fenómeno no solo se limita al contacto con el agua, las olas y la brisa llevan las toxinas al aire, donde se difunden y ya causan problemas respiratorios en la población. Esta es la peor marea roja desde 2006 y los expertos aseguran que la floración de algas seguirá aumentando gracias a las cálidas temperaturas y precipitaciones causadas por el cambio climático.